Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de las llantas. ¿Qué tienen en común estas primeras motos? Pues bien, todas ellas, hasta estas, tienen llantas de radios. ¿Qué quiere decir? Nada, que tienen llantas de radios, es broma. Son modelos de los años 70 prácticamente, exceptuando la Yamaha SR500 que se comercializó desde el 77 hasta los 94, 6 aprox. Todas ellas son de los años 70, 77, 75, 74, 76, 74. Pues bien, los modelos setenteros eran muy habitual verlos con llantas de radios. Aquí también tenemos la GL1000 del año 77, y ahí en la entrada, voy rápidamente, CB400Four, año 76, BMW R50 barra 2, año 65. Todas ellas, modelos setenteros con llantas de radios. Era como se hacían, era, por norma general, tenían llantas de radios estas motos. Característicos, los faros circulares, llantas de radios y cromados por todos lados. Luego ya, pasamos a las motos de los años 80, ¿y qué entro en los años 80? Entró carrocería más robusta, más plástico. Pasamos del cromado, de la chapa, al plástico. Pasamos de los radios a las llantas de aleación. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Honda CBX1000 ProLink, año 81. CBX Turbo, año similar, año 81. La Katana, año 82. CBX400F2, año 82. Y la Suzuki GSX750, año 81. Llantas de aleación, también hay una diferencia considerable. Por ejemplo, estas tienen disco, pero sí que son motos deportivas, pero lo habitual era verlas con tambor y más tarde evolucionaron al disco. Uno, dos, uno lateral, pues están al otro lado. Y por ejemplo, este es un ejemplo de moto moderna. Llanta de aleación, doble disco delantero. Lo mismo para el trasero, solían llevar de tambor, en este caso es de disco interno, ya os he comentado. Disco, esta os voy a enseñar, por ejemplo, un freno de tambor para una moto de 750, de unos 300 kilos, pero por lo menos lleva doble disco delantero. En resumen, años 80, más plasticosas, aleación, disco, motos carenadas. En todas ellas, las setenteras, destacaba el faro o la óptica muy visible. Aquí ya empezaban a incorporarles sus cúpulas. Una, dos de la Katana, una más pequeñita en la Turbo y otra para la ProLink. Como veis, la CBX ProLink y la Honda CBX 400 son carenados muy similares. La Katana esta, sin embargo, llega hasta el final, hasta el suelo. Aquí tenéis la quilla. Cadenados por todos lados, plástico. Buscaban reducción en el peso y las llantas de aleación, un avance de la época, más robustas. Y bueno, apostaron por ellas. Otro tema. Antes de que los fabricantes sacaran de aleación, ya empezaron algunos pequeños fabricantes de llantas como PUM. Y os mostramos ahora que realizaban sus llantas en magnesio. Aquí tenemos un ejemplo. Comenzamos con la moto original, CB750 Ford, llantas de radios. Comienzos de los años 70. Otra CB4, comienzos de los años 70, llantas de radios. Estas llantas son de aleación y de magnesio. Había muchos fabricantes que las fabricaban y comercializaban. Y esto fue, no antes, pero sí, bueno, igual un pelín antes incluso, de que las fábricas, las marcas sacaran las de aleación. Un ejemplo y otro. Y si me acompañáis, tenemos muchos más. Esta es una CBX1000 del año 79. La primera. Si os fijáis, llanta de aleación. Sería de las primeras llantas de aleación para las motocicletas. Y aquí seguimos con una colección de Ford, radios y llantas de aftermarket. Si os fijáis, estas tres son diferentes entre sí. EVM, Henry Aave, esta llanta. Y esta otra, ahora no la recuerdo, Street Cycle. Ahí está el proveedor. Y por último acabaríamos ya también con esta, que es diferente. Como veis, inicialmente se partía de llantas de radios, luego durante los años 80, seguimos con estas motos. Años 80, las Waldor, aleación. Y dorada significa, pues bueno, altas prestaciones. Las llantas doradas en ondas significaban calidad. Años 80 y años 70, radios. Ahí lo tenéis. ¿Qué se paga mejor? ¿Qué se cotiza más? Además, en la época, tener radios era lo normal. Luego pasaron a las llantas de aleación y la gente se volvía loca. Todo el mundo quería llantas de aleación. Era algo totalmente diferente, tanto visual como a nivel prestaciones. Eran más robustas y la gente apostaba por ellas. Si bien hay que decir que también se han dado ejemplos de llantas de magnesio, que después de un tiempo se han visto afectadas y se han llegado a rajar. Cosa que las de radios no pasaría. ¿Y hoy en día qué se cotiza más? Pues bueno, volviendo a lo clásico, la gente está mirando más por las llantas de radios. Como por ejemplo esta. Si bien es cierto que una llanta fabricada por un preparador de la época, como esta que puede ser de Henry A.B., están muy cotizadas. Quizás la pareja de llantas cualquiera, me arriesgaría a decir que cualquiera, la pareja de llantas cualquiera para estas motos rondaría los 700 euros en el mercado. Si no podéis comprobarlo también en páginas como E.B.I., que seguro que daréis con ejemplares. Recordad, Henry A.B., PWM y encontraréis muchas más anunciadas. Pues lo he dicho, las más buscadas, radios y con llantas de aftermarket. Las de aleación, por supuesto, están muy bien. Y sobre todo, si se conservan en este estado, merecen la pena conservarlas tal cual se encuentran. ¡Aguzum! Bueno, espero que os haya gustado y os haya parecido interesante, aunque seguramente muchos ya lo supierais. Venga, un saludo. ¡Hasta luego!